Bueno, yo milito desde hace mucho tiempo, desde que era prácticamente muy jovencito y si hay algún resumo que me haya quedado de mi paso por la militancia es que me ha ganado la candidez definitivamente, cuando se trata de militar entre amigos. Esta candidez me llevó a pensar que como yo tenía mucho que hablar hoy y habíamos hecho un convenio de que iban a ser breves las intervenciones, no me anoté. Entonces, espero anotarme la próxima vez y que ustedes me permitan una licencia de hablar, no muy extendidamente, pero hablar mucho, un poco más de lo breve que se había convenido hoy. Yo les anticipo que les voy a pedir un favor enorme de poder separar dos aspectos que yo les quiero comunicar. El primer aspecto es asegurar que me une a este grupo, a este espacio de Carta Abierta, un enorme afecto, un enorme cariño y una enorme ponderación por lo que significa en el plano de la política desde que se inició Carta Abierta. Además, me une a muchos de los integrantes que hoy nos vemos acá en la cara, una trayectoria de lucha, de haber estado muchos años militando. Pero a la vez, no quiero que esto se mezcle con una importante disidencia que yo tengo acerca de algunos aspectos. Más bien de índole estratégico y no de índole de política liminar. Entonces, esto me va a llevar un tiempo en explicarlo porque quiero que sea bien extendido en qué estriban estas importantes diferencias. Así que yo puedo pedir que mi intervención sea pasada para la próxima vez. Lo digo en este aspecto, disculpenme, porque bajo ningún punto de vista considero que se debe tomar esta disidencia como un aspecto que yo deploro en la política cuando se hace política entre compañeros, que son aspectos conspirativos, que yo pueda buscar alguna adhesión. Estoy muy fuera de eso. Prefiero hablarlo y mirarnos en la cara, cara a cara, como debe corresponder entre los compañeros. Gracias, compañeros.